Gracias. 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 Good morning everyone, start to do this, we are going to join our time, this is part 6, November 2023, the first news is India and Bhutan in November, there are some new routes, regional connectivity, Bhutan and some reason to connect to India, and via India, Bhutan's connection is Bangladesh, and then the next one is Bangladesh, so you can see the border, Bhutan, and then the next one is Bangladesh, so you can see the regional connectivity, so recently, two people, Pradhan Mantri, Narendra Modi, Bhutan, and the 5th king, the 5th king, Namgyal, Bangchoo, so this is Kni Satya, which is why Pakistan and we are sold as a border, and then we change everything, las es en Sikkim en Bhutan tenemos 4 razones de la Borde share que es Arunachal Pradesh Asam, West Bengal as well as Sikkim en Bangladesh ¿Cuántas de la Borde share? 4096.7 km ¿Y en Bangladesh de la Borde? ¿En Bangladesh de la Borde? ¿En Bangladesh de la Borde? Entonces, West Bengal que en Bhutan también es común y en Bangladesh ¿Ya, que de la Borde? Asam, ya que en Bhutan también es común en Megalía Trung Trapura Trung Trapura ¿De la Borde? tiene tres treingos desde una región es Bangladesh tiene un tropic of cancer y en el año en el caso de 8,000 a.m. el epicenter es de 550 km. un lugar de ramidanda, Chajarpur district, Nepal. 6.4 magnitudes, y magnitudes, el scale, el rictor scale, y el measuring instrument, y el mismo sistema, el diagramma, el magnitudes, el arco, el remissions, el reggae, el remissions, el remissions, el inaudible example, el remissions, el remissions, el remissions del incartes del remissions. entonces el movimiento se empieza a y con el focus de just above significa que el focus de earth crust es que el focus de just above donde hay una sensación de apicentr el surface above the focus is known as apicentr y con el apicentr en el wave como si escuchamos el body wave, el surface wave es no ya en el acá y tú y a y 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 las cosas en el búsqueda cuando se interagir se encontraremos en el búsqueda en el búsqueda y las cosas después de un nuevo set of webs que se generan en el búsqueda la parte de division es el búsqueda el búsqueda es lo que se llama longitudinal que se llama ahora si se me ha hecho de que la velocidad de la que lo que hay que change de la manera a pesar de la manera que quiera decir que una manera de la que la . . . . . la la o qué, yara lo tiene el pieza. En cuanto a la la dirección, la interacción, hay más en la dirección que será esta diferente-deferente material, otra la de interacción. Y sólo, la dirección, la distancia. Bien. Entonces, el material de interacción, tiene atención a la si, es la velocidad del surface. Es la importante. Luego, veamos que hay 2 tipos de bode waves. Dos tipos de bode waves, y.e. p waves, es un cambio de tipo y tú y el y vez y se ha y si hay y se y se y a se y y y se y y y y y y y y y to arrive at the surface pehla, subsepehla aata hai, surface peh, or P-waves are similar to sound waves, sound waves, dekho que sound waves, johota hai, wo teeno medium se travel kata hai, either it solid, either it liquid, or gases, yoh bhoat important hai, aapko P-waves, primary waves ke baare me, dhyaan rakhna hai, primary waves joh hai, wo faster hai, and they arrive first at the surface, thik hai, dousra primary waves joh hai, poore ke poore medium se, yohi poore ke poore medium se, solid, liquid, or gas, tino se travel kata hai, aur ye paralleli chalata hai, wave ke direction ke paralleli chalata hai, P for paralleli, yeh dhyaan rakhye ga, joh S-waves hoata hai, that is secondary waves, to S-waves, sirf or sirf solid se, only solid materials, S-waves, only solid materials, yeh thudu dher baad pahunc chata hai, surface peh, primary waves, bhoaht faster hai, primary waves, tino se, tino medium se travel kata hai, solid, liquid gas, lékin joh surface wave hai, sirf solid se, good morning, good morning, gaya blad ki, they can travel only through, solid materials, we have seen, primary waves, paralleli chalata hai, lékin, surface wave joh hai, perpendicular chalye ga, mtlb, 90 degree direction, is wajay se, wahaan peh, trao and crest, jiasse ki, yeh, joh wave hoata hai, wiesse, transverse waves ke tira, unka, eek, neya creation hoata hai, surface wave, not secondary wave, surface wave, joh hai, dho type wave, dhekhe, body, body ke type hooghe, primary, or secondary, और eek tha, hamaara surface wave, surface wave joh hoata hai, most damaging hoata hai, among all waves, thik hai, to yeh kuch differences, joh hai, hama ko yad rakhna padega, seismograph, woh hoata hai, jis se, hama earthquake ko measure kertate hai, aur, joh magnitude measure kertate hai, earth ke magnitude ko me, joh measure kertate hai, usko hama kya kertate hai, rector scale kertate hai, thik hai, chal, aaghe chal, cinematographer john bailey, john bailey, joh hollywood ka, cinematographer, cinematographer hai, aur, inka nidhan ho gaya, ahali me, das number ko, los angeles mahi, uss se belong, karthate hai, aur, president of academy of, motion, picture arts and science, 2017, me bhi thay, aur, 2019, tak, matlab, dho bara raha hai, yeh, inko, lifetime achievement, award diya gaya, ah, isi jaysse ke, american society cinematographer se, kyunki, 1985 se, uske, ek member thay, bhout prominent member thay, toh, jan bailey, joh hollywood ka, cinematographer thay, 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 vise, jajadha kuch naihi hai, aise, sari, jebats, ek news hai, uske, hesaab se, yad rakhna hai, journalist k.a francis, k.a francis, joh thay, eek weekly editor thay, kis ke, malayala manorma, malayala manorma, eek magazine, aati thay, weekly magazine, uske editor thay, baad me, lalit academy, kerala lalit academy, ke chairman bhi, bharth na hai, chitra kala parishat ke president bhi rahata hai, kerala me hi, sari chai, mtlb, inka, jayse dhi hooghe, inke pura jivan ka, joh, sab kuch hai, ho contribution, joh hai, kerala me hi hai, bhoht sarah awards, joh hai, kerala lalit kala academy award, phir, ah, uske baad, newspaper lay out, and design national award, in 1971, thay, k.a francis, naam, yad rakhoukhe, journalist, k.a francis, k.a francis, dad, which field, which field he belongs to, kaun se field, se sambanjit thiya, t.a, dhyan rakhoukhe, ye important hai, hap ke liye, bhoht important hai, professor nandini daas, yanko, british academy, book prize mila hai, 2013 ka, not booker prize, booker prize, book prize ma, confused ma, not ho na, british academy, joh hai, unhoonne book prize diya hai, 2023 ka, professor nandini daas ko, 11th british academy, book prize tha, 2013 me, isko start kia gaya tha, book prize ko, pahla isko bulte tha, naiaaf, alrodhan prize, 2013 me, baad me, iska naam, british second me, book prize pa, gya, kitaab ko, unseed, hooting india, england, moogal, india, and the origins of empire, shop, back, chau, moogal, india, jayas, ambasadors, na, shuruw, orang jip, ke time, pe, uske baare, cohani, ki, kaise, kise, ki, saari, Thomas, rose, start, basically, William Hawkins, ni start, Thomas, rose, ke, nuclear testament treaty comprehensive nuclear testament treaty actual me 1996 me isco sign kiya gaya tha or bhoh saare country nesco ratify nahi kiya tha 2 good ke bich me e cold war joh tha ek traf USS a dusri traf USA bhoh saare countries johan nuclear apna power show kar raha thai 1995 1996 ke dora treaty leker aya gya tha tha ki in sab chijho se bacha ja ki nuclear weapon ka use karne se bacha ja 1996 me signing hua bhoh saare country nes signing kiya bhoh saare nai kiya russia nne sign kar diya tha but he was a nne abhi tak ratify sign kar diya tha he was a nne bhi bas uti tne ratify russia bhi abhi iske ratification se apne aapko withdraw kar liya hai ye kehtate huye mtlab president putin johan vladimir putin unhonne yee kehaa hai ki parity restore karne ki bhai thik e unhona nahi kiya hai may bhi nne kar raha hao aur yee bhi bola hai ki mein aapna testing tab tak resume nne karun ga nuclear testing jabtak Washington yarni ki amerika johai aysa nne karthi jabtak amerika agar aysa kuch karthi hai toh may bhi karun ga agar woh nnehi karthi hai uvise se agar aysa kuch nnehi karthi hai toh phir may bhi nnehi karun ga thik hai toh ye inka joh bhi hai withdrawal ka reason inhonne diya hai lekin aapko dhyaan rakhna ctbt ke baare me comprehensive nuclear testament treaty multi-letter treaty hai jisko signature ke li open kia gaya tha 1996 me jis me jitnay bhi states hai nuclear power hai jiske paas jiske paas nahi hai to ban all nuclear explosion in all environments for military or civilian purposes but aapko bata hooga ki humnne second nuclear test joh hai atal kare baas pae kiya tha kyun kiya tha kyunki dhekho 183 countries nne ctbt ko sign toh kar diya tha but 164 countries ratify kiya tha or isko lagu honne ke liye 8 specific states thay jindke paas nuclear power tha I mean hai और वो जब तक sign नहीं करते तब तक इसko ratify नहीं क्या जाता और उसमें 8 state में से एक aapka uvise है दूसरा आपका चाइना है तीसरा इरान है चौथा एजिप्ट है पांचवा इज्रायल छटा नौर्थ पोरिया साट्वा आपका प्यारा भारत है और पाकिस्ता गोला भारत नहीं कर रहो से ऑध्या है घर के दो pero la India no estaba. Un día la la orden de la la opción. Hoy es un día 3 de los días. Quiero decir como Saraswati Pujo. Luego se conoce que el Paluma. Luego el Valentines de la la ciudad. Hoy es un gran famoso político líder. y ダメ dollars a EE y j y y y y y y y y las Amundance Amunds San Si or Prada be you dhyanak na aqo Geo long one or Geo long to simple aqse yeh sawal pooch saka hai efe pooch saka hai aise Geo long mission johai research vessels mission woh koon se desh ka hai joh Antarctica mein ja raha to China ka thik hai or China ka jeh fifth research station ho ga kaha pe Ross Sea kya aze pas Ross Sea ka location johai Antarctica aqo China already has four research station this me great wall hai chongshan hai konlon hai taishan hai hai baat agar mein Antarctica ii karo Antarctica hai isco white continent kaat hai porque 98% de todo el área se cover a thick ice sheet y se esco white, sapphire continent sapphire mahadvib quellate y 5th largest continent after Asia, then Africa then North America then South America then Antarctica then Europe and the last is Australia total area is 14 million square km 98% cover a thick ice sheet and 75% of Earth's fresh water you can get Antarctica where no one stays and James Cook they discovered Antarctica in 1973 when they went to Australia and New Zealand we have discovered 7070 it means sea route invention not that 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 Amundsen Sea Amundsen Sea Amundsen Sea Ross Sea Amundsen Sea that en la vida como el Eduardo es Marcos de México es en la Casa de México var el mes Jesucristo de Xi Jinping y la Madura East Constituyentes de 1917 de 1980, y la voz de aquí si, cuando se lo llamamos a la Comunista Party of India Marxist de Marcos de México, estaría en la Fuad de México desde la Nombra de Potomino de México ¿Quién se diferencié? Comunista Party of India de Formisión 26 de Sombra de 1915 de Podomino de México y que el Comunista de India es Marxist su City Balca Braga Y appointments que musical ESCM of Kerala First-in-concreas Chief Minister of India Não Congress Chief Minister of India YMS Nambutaripada Hare Krishna Connets Talía Funders It's Bhor es muy importante personalidades de bengal que hay arries pero estos dos muy famosos yotibasu y emes nambodripad yotibasu que quiero yotibasu que ha served as the 6th and the longest serving CM of West Bengal 1977-2000 yarni que 23 sal y el lagatar y emes nambodripad y emes nambodripad y emes nambodripad y emes nambodripad and the first non-congres chief minister of India not only Kerala India ke pahle non-congres chief minister 1957 me inke sarkar ko iraadiya gaya tha president rule la ke srch thik hai thik hai thik hai thik hai thik hai as a founder eek volcano eroct hoa tha japan me tohaan pe Ogaswara island ke aas paas jis ki wajah se eek nye island johai emerge hoke raya bahar or ye emerge hoa kis wajah se hoa hai phreatomagnetic eruption phreatomagnetic eruption phreatomagnetic eruption ka kis se event volcanic event se volcanic eruption johota hai toh jab magama ka interaction hoota hai water se basically sea water se whole sorar eek kr dot kis es decir que hay 30 islands y algunas de las 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 y veras se se become the first winner from nicragua to win the international beauty present yekon hai miss universe money hai doze aftes ki or ye event kahan bhi woa ta el salvador el salvador me event woa ta jos adolfo pinda arena san salvador me joki el salvador me located ha thik hai ya dhahan rake ga senius palasias miss universe or inka country bhi yad rakhiga nikragua largest country in central america jiski rajdani kaya managua 72nd edition tham miss universe ka or sb se pahla johan 1952 me kaha bhi usa me connect kia gaya tha Thailand ki joh miss thailand johan enno tina porseild woh first runner-up banhi hai miss australia johan meruja wilson woh third rank pe hainth pehla rank peh aapka kohon hai nikragua ki sienis palasios dousra asthan pe thailand miss thailand miss thailand tisra asthan pe miss australia hai top 20 miss india bhi thai miss india miss india but johan jitega wahi chalye start kereta hai kuchhi is peh questions woh karli che feli which of the following states of india shares its frontier with bangladesh as well as bhutan bharat ke nimni laki se kis raja ki sima bangladesh ke sath-sath bhutan se bhi lagti hai miyai tu dhe kong meinne bata thai west bengual se bhi wal assam ya ni ki both see hojaay ka both bnd bhutan se kong kong hojaay ka nah bhotan se minne bata arunachal prathes y y y y y y y y y ¿Qué es lo que dice? ¿Qué dice el ar aqua momenta? ¿Pues como se puede ver? ¿Epic眠ercor, fócus, erupción center y a damaging center? ¿P�iste? Fックas que está. puedes ver producers esta en pie y con cómo empe mentally lo cual está en la madera quieres mirar hay dos tipos de primary tú una alt área S wave y две waves ¿sí? stations por el medio pero de la y can ahora ya i cuidad a decir que laookie parece depois esa venta rápida átima y 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 Nicaragua was crowned Miss Universe 2023. She became the first winner from Nicaragua to win the international beauty present. Okay, both statements. So, then we get to the next one. Same time. End with the same theme of Gurukul ke Shiksha. Education should either be free or should be at minimal cost. Shiksha, you have to move to the next one. Or was 웃